¿Qué tal? Buenas noches, muy bienvenidos a CNN Prime, este día 2 de junio, el día post la cuenta pública y que también está marcado por el proceso eleccionario en México. Comenzamos de inmediato a rehusar los titulares. Continúan las críticas de la oposición tras la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. En Chile Vamos aseguran que no van a entregar un respaldo a los proyectos de aborto legal y el derecho a la eutanasia. En tanto, desde el gobierno, el presidente Gabriel Boric ayer en cadena nacional llama al diálogo, a profundizar en los temas y la ministra del Trabajo hoy acá en nuestro canal asegura que estas propuestas no debiesen impactar en la discusión de la reforma previsional. Y crece la tensión al interior de Chile Vamos, esto a días de las elecciones primarias. En la Comuna, Cristóbal Lira manifestó su apoyo a Alessandri. Esto en medio de todos los cuestionamientos desde su partido. México vive una jornada de elecciones donde se va a definir al sucesor de Andrés López Obrador en la presidencia. Tanto el mandatario como las principales candidatas, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xochitl Gálvez, ejercieron su voto llamando a vivir los comicios en paz. Junto a la primera magistratura se van a definir otros 20.000 cargos en todo el país. Vamos al deporte. En un agónico tanto de Lucas Asadi, la U venció a Everton y mantiene su liderazgo exclusivo del campeonato. Colo Colo perdió 1 a 0 ante Copiapó y esa fue una de las sorpresas de esta fecha. Y a esta hora la Universidad Católica está empatando con Coquimbo 1. Todo esto y más, aquí comienza CNN. Bueno, queda solo una semana para que se concreten las primarias municipales y de gobernadores. Y una de las comunas donde hay bastante tensión, sobre todo en Chile vamos, es la comuna de Lovar Nechea. Un lugar donde se ha generado una polémica, una división en la coalición. Vamos a conocer más detalles de qué trata eso. Macarena Román nos cuenta. Lovar Nechea, World... ¡Fuera nacional! Lovar Nechea, World... Joana Fernández, María Elena Polanco, Ricardo Guzmán, Corina Chávez, Marisol Olea, Inés Vergara, Camila Renault, Max Naguil, Rosa Mellá y Héctor Párez. 40 activos dirigentes de Lovar Nechea hoy día le dan el respaldo a Carlos Gua. Respaldo que no dio el actual alcalde de Lovar Nechea, Cristóbal Lira. El militante UDI entregó su apoyo al oponente de Renovación Nacional, Felipe Alessandri, provocando más de una incomodidad en las filas de su partido. Nosotros tenemos diferencias con los argumentos que él ha expresado para tomar la decisión que tomó, pero estamos seguros que a partir del domingo tengamos toda la oposición unida en torno a una sola figura y estamos seguros que esa figura va a ser Carlos Gua. Unidad en Chile Vamos que al menos el Lovar Nechea no se ha visto. Acusaciones de campaña sucia han protagonizado el debate. El exalcalde de Santiago asegura que personas que siguen a su oponente han hecho un sabotaje en su contra. Alessandri insiste en que, por ejemplo, han roto y tapado su propaganda. Yo di vuelta la página y a la gente no nos quiere ver en el barro, la gente quiere escuchar propuestas, no descalificaciones mutuas. Yo espero que Carlos, cuando este domingo se recuenten los votos, podamos trabajar juntos por el futuro de Val Nechea y espero resultar electo con el apoyo del alcalde Lira. Apoyo del actual jefe comunal, que le podría costar caro con su partido, la UDI. Si en un momento se dijo que no pasaría al Tribunal Supremo de la Tienda, aún hay voces que no lo descartan. Hoy día hay que poner el foco en la elección y solamente ahí de eso me voy a pronunciar. No lo descartan. Oye, yo me gustaría... Desde la UDI están intentando destacar los 16 años de carrera de guardia en la comuna y no amplificar la polémica. De hecho, el propio precandidato le baja el perfil al apoyo que le entregó el actual alcalde a su oponente. ¿Se equivocó? ¿El alcalde Lira no apoya a usted? No, yo no puedo decir eso. Él puede tomar la decisión que quiera, es un voto menos, pero cuando yo tenga o pierda el respaldo de los vecinos, de los dirigentes, ahí recién uno podría empezar a preocuparse, no por un voto menos. Aunque en las primarias cada voto de los 70.000 habilitados en lo Val Nechea cuenta. Además, Alessandri no solo tendría el apoyo confirmado de Lira, también de otras figuras políticas. Yo tengo el apoyo, por ejemplo, del diputado Cristian Labé, que es de la UDI, tengo el apoyo de gente republicana, tengo el apoyo también de gente transversal de la centro-derecha de Evópolis. Quiero agradecerle a Gloria Jut y a su secretario general, Juan Carlos González, que también me han dado el apoyo. Pero la presidenta de Evópolis, Gloria Jut, desmintió al exalcalde de Santiago. Aseguró que su respaldo está con la carta UDI, Carlos Huart. Todo esto a solo una semana de las primarias. No, con Felipe Alessandri hemos tenido reuniones, pero el apoyo nuestro es a Carlos Huart. Nosotros estamos especialmente en concejales en un pacto con la UDI. ¿No hay un candidato al que apoya el partido como tal? No, formalmente no. ¿Usted? No, yo estoy apoyando a Carlos Huart. Contradicciones al interior de Chile vamos que quedan en evidencia solo días de las primarias municipales. Elecciones que sin duda tendrán la atención de la UDI, RN y Evópolis en comunas como Lobar Nestea, donde el eventual ganador tiene altas probabilidades de convertirse en el futuro jefe comunal. Bueno, y en otras informaciones la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta en las regiones del Maule, Ñuble y Bío Bío. Esto por el sistema frontal. Las precipitaciones van a comenzar durante la mañana del miércoles y se van a extender hasta la noche del jueves. Este sistema frontal vendría acompañado con una isoterma cero alta, lo que quiere decir que podría precipitar en sectores donde habitualmente cae nieve. Debido a las características de este evento, es probable que puedan ocurrir escurrimientos y remociones en masa. Por ello, es fundamental estar atento a los canales oficiales. Además, se ha solicitado a la región reforzar la vigilancia de los puntos críticos y la directa coordinación con los niveles locales. Bueno, y miles de personas se quedaron sin electricidad durante los últimos sistemas frontales. Muchos no estaban preparados, tuvieron que usar velas o incluso irse de su casa. Como vimos, que los cortes pueden ser mucho más largos y este es un proceso además también bastante agotador para las personas que tuvieron que enfrentar esta situación. Natalia Muñoz investigó qué generadores hay disponibles, cuánto cuestan y cuál es también la autonomía para poder darle luz a una vivienda, entendiendo que obviamente la respuesta tiene que estar por parte del sistema. Lluvias que ocurrieron hace poco y que definitivamente volveremos a ver este invierno. Se registró un pic de más de 65.000 hogares sin electricidad durante el último sistema frontal en la región metropolitana. Ahora, la vela parece ya haberse quedado atrás. ¿Cuáles son las opciones para que una vivienda pueda generar electricidad de forma independiente? Se las contamos enseguida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bienvenida, Isi. Muchas gracias. Vamos a los generadores. Vamos a verlo entonces. El más económico sería un generador Hyundai que entrega 720 watts. Ya está en 146.990 pesos. Este generador, como solamente entrega esa cantidad de watts, es para algo básico como para las ampolletas. Esto tiene de autonomía como cinco horas. Solo generador es una de las mejores opciones. Diferentes marcas, voltajes y autonomía entregan electricidad funcionando a gasolina. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar cuáles son esos circuitos que son críticos. No sé, la refrigeradora y la iluminación, etcétera, que son críticos. Entonces, en base a eso, uno debe de entender cuál es el consumo máximo que puedo tener durante el día. Si queremos pasar a un generador que es para la casa, ya tendríamos que cambiarnos a un generador de cuarto tiempo, un generador bencinero, entregar alimentación para un refrigerador, ampolletas, y eso sería un generador de 4.400 watts, ya que está en 349.990 pesos. La autonomía va según lo que se conecte, pero generalmente entregan una hora por litro de combustible. Los pequeños tienen un estanque de 10 litros y los más grandes de 25 litros. ¿Ha subido la venta de generadores? Bastante, sí, porque es una alternativa que da para poder tener corriente en la casa, salud y todo eso. Partiendo por las alternativas que nosotros tenemos por acá, que tendría que ser como de 6.000, que es como te mencionaba, uno de los que más se vendió. Esto te genera 6.000 watts de autonomía para poder tener en la vivienda y puedes conectar prácticamente todo lo que tú tengas en tu casa. Se aguanta 25 litros y este podrías tener, si mal no recuerdo, unas 15 horas de autonomía con el estanque lleno, pero recordando que para que no se caliente, de 3 a 4 horas máximo. Si quieres energizar tu casa, ya tienes que hacer una conexión un poquito más extensa, porque tendrías que ocupar un macho-macho. ¿Cómo funciona un macho-macho? Tú enchufas un macho aquí y el otro macho en cualquiera de los enchufes de la casa. Tras el último sistema frontal, las ventas de generadores aumentaron considerablemente. En el e-commerce de Farabella subieron 8 veces comparado con el año pasado. ¿Y a la última lluvia se le cortó la luz? Sí, sobre todo ahora las construcciones nuevas que están haciendo, por lo menos donde yo vivo, tengo todo eléctrico. Hubo un corte circuito en la casa que nos cortó dos habitaciones que nos dejaron sin luz. La verdad es que he pensado en electricidad propia. Lo ideal, porque yo creo que todos en estos momentos estamos con estos problemas de corte de luz. Experimentamos un aumento de la demanda radical en los generadores de energía en la plataforma. En concreto, las búsquedas aumentaron un 116%, lo que equivale a 30.000 búsquedas solamente esos días que llovió. Las opciones van desde 130.000 pesos aproximados, pero para energizar una vivienda completa se necesita una inversión más grande. El otro es este que está acá. Si lo vemos por vivienda para que funcione como vivienda completa, esto es también una buena alternativa. Claro que el precio sube al doble, pero es insonoro. Esto a 5 metros de distancia ya no se escucha el ruido de los generadores, porque los generadores igual emiten mucho ruido. Y lo otro que es diésel, igual te da un poco más de ahorro en el combustible. Lo otro que trae es un panel de transferencia automática, que eso te permite que el generador se encienda solo. Cuando se corta la luz, vuelve la luz y se apaga. ¿Hay otras opciones más limpias? Hay solares. Tenemos unas baterías que son como tipos solares, o sea, son solares en realidad, que te permiten una autonomía más baja si es más chiquitito, pero es de energía más limpia. ¿No lo muestran ese también? Bueno, esto es una alternativa a los generadores, que esto trabaja con energía solar. Es una especie de batería. También te funciona para poder cargar celulares, encender televisores, estar con un computador, ya que te genera igual una potencia de 200 a 500 cuatres de energía. Tienen baterías de litio de diferentes tamaños y generan energía desde la radiación solar. Para poder estar generando durante el día, poder cargar las baterías, o en su defecto cargar las baterías con la energía de la red. Cuando no hay energía de la red, si es de día y hay la suficiente radiación solar, poder alimentarlos a través de la energía solar. Si ya no hay energía solar, entonces acudir a las baterías. Si tú quieres tener encendido varias cargas en tu casa, no sé, por luces, televisores, algunas lámparas, entonces, claro, tú puedes cargar esos paneles, ¿no? Esas baterías, perdón, que se cargan, claro, con los paneles. El panel, la carga que le sobra al panel la guarda en una batería de litio. Así se logra tener autonomía cuando se corta la luz, lo que podríamos ver más seguido. La principal recomendación es desconectar todos los aparatos eléctricos por posibles pic de voltajes, además de cotizar, ya que la vela se quedaría en el pasado. Bueno, como sabemos, este día ha estado marcado un poco por las reacciones, los análisis a lo ocurrido ayer en la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos a profundizar en el tema, saludamos y nos acompaña en este momento acá en el estudio la senadora y presidenta de Demócrata Jimena Rincón. Senadora, muy bienvenida. Muchas gracias, Viviana. Gracias por acompañarnos. Senadora, a grandes rasgos y a modo general, ¿qué evaluación hace de la cuenta pública ayer? Bueno, yo lo dije ayer, hoy día me lo preguntaron también en la mañana, creo que más que una cuenta pública es un buen cuento, poético, es como el país que le gustaría vivir al presidente, quizás un poco poético. Y hemos dicho quizás... ¿Qué poético? Porque hay muchas cosas que no son ciertas, que no son reales, que claro, a uno le gustaría que fueran así, pero uno no las ve. Cuando el presidente, por ejemplo, dice que hemos mejorado en seguridad, y uno dice, si hemos mejorado en seguridad, ¿cómo es posible que la ministra del Interior diga que le da miedo reponer la estatua en la Plaza Baquedano? Entonces, también no estamos. O uno dice, bueno, los indicadores de la macrozona sur, del norte, son buenos o mejores, no buenos, mejores que los que teníamos antes, pero lo que se ha hecho es utilizar estados de excepción en el norte y en el sur, herramienta que ellos votaron siempre en contra al gobierno anterior. Y efectivamente ha bajado, ¿no es cierto?, la criminalidad, pero por la acción de las fuerzas militares desplegadas, por la acción de la fiscalía, porque se han desbaratado bandas, que tiene que ver también con un despliegue que ellos negaban en el gobierno anterior. Pero en los datos objetivos, cuando uno los va viendo y los va desagregando, la verdad es que es más bien lo que le gustaría al presidente que fuera, pero no lo que realmente pasa en el país. Ya, pero senadora, en el caso, por ejemplo, de los temas relacionados con seguridad, veíamos hoy los titulares del Mercurio incluso haciendo alusión a este cambio en su discurso, señalando que muchas de las palabras y se hacía la comparación con el primer discurso o con los temas que estaban en su programa de gobierno, tenían como foco o las mayores repeticiones fueron seguridad y economía. También el gobierno ha dicho insistentemente que se han aprobado más normas que en los últimos años, eso lo han defendido. Incluso también el propio presidente hizo mención al estado de excepción, agradeció a los militares. O sea, uno podría decir que efectivamente hay acá un cambio bastante importante, que le ha valido incluso un costo de, podríamos decir, de su electorado más duro o de su coalición de origen, el precisamente incorporar y darle prioridad a los temas de seguridad. Absolutamente. Y ahí uno lo que tiene que hacer como bajada es, al ver los proyectos, no es cierto, de ley aprobados en materia de seguridad, el 70% corresponden a iniciativas de los presidentes anteriores o mociones parlamentarias. Solo un 30%, un poquito menos, corresponden a iniciativas de este gobierno. Y la mayoría han sido votados en contra por los parlamentarios del propio gobierno. Pero en contra del propio gobierno que se ha llamado a votarlos a favor. Claro, que es forzado, no es cierto, por una oposición bien responsable, ha dicho, oigan, este tema es prioritario. Yo lo he dicho en varias oportunidades, escribí una columna con esto. En el país creo que hay que derrotar dos o hay que eliminar dos impuestos que le están costando muy caro a la ciudadanía y al país. El impuesto de la delincuencia, de la inseguridad y el impuesto de la informalidad. Porque si no somos capaces de derrotarlo, cualquier reforma que tratemos de hacer en cualquier ámbito, educación, salud, laboral, la verdad es que va a tener un efecto relativo. Por ejemplo, en pensiones, cuando no es cierto, vemos el tema de la reforma de pensiones. El informe de la DIPRES, el informe de la super de pensiones, con el nivel de informalidad que hay hoy día, hay que replantearlo, porque el efecto va a ser distinto a lo que ocurría hace un año, un año y medio, dos años atrás. Entonces, ahí voy con lo que el presidente nos cuenta respecto del país, que parece más un cuento, un relato, que es lo que efectivamente estamos viviendo. ¿Hay algo que destaque, algo que le parezca positivo? Yo creo que hay cosas que, sin lugar a dudas, son positivas, partiendo por este mismo énfasis que tú ponías en los costos que ha pagado él al tener que cambiar su actuación como diputado versus hoy como presidente en el tema de seguridad, el tema del estado de excepción, sin lugar a dudas, algo que él rechazó siempre y no apoyó nunca y hoy día lo ha tenido que usar como herramienta. Pero destaca este cambio de actitud que además también hizo la actitud. ¿Tiene una a ella en la cuenta de ayer? Sin lugar a dudas. Y los deseos de avanzar en temas que son prioritarios para la ciudadanía, pero que nos cuesta ver cuando uno miramos, por ejemplo, todo el tema de desarrollo y crecimiento. El presidente lo dijo ayer en el discurso, dijo, ha habido más inversión, dice él, pero no la inversión de los chilenos, sino que la inversión extranjera. Sí. Lo señaló claramente. Ahora, lo que no dice el presidente es que la inversión en el gobierno del presidente Boric ha caído en un 1,5%, incluso más que lo que cayó en el gobierno de la presidenta Bachelet y, por cierto, muy lejos de lo que ocurrió en los gobiernos del presidente Piñera, donde creció un 5%. Y este gobierno es el gobierno en que más ha caído la inversión extranjera. Y eso, ¿por qué ocurre? O perdón, y la inversión chilena. Y los procesos constitucionales también tuvieron una incidencia. Todo el estallido social, todo lo que ocurrió con eso, toda la incerteza que da el gobierno con los anuncios que hace, hacen que los chilenos, porque lo dijo el presidente ayer, los extranjeros invierten, los chilenos no, tengan temor a invertir. Y no es por una carga más ideológica tal vez de lo que representa el mundo empresarial, porque si los extranjeros ven garantías para invertir, como que ahí se podría decir que hay un punto... En los únicos ámbitos... En la defensa que hace el gobierno de aquello, ¿no? Sí, pero en los únicos ámbitos donde ha habido inversión extranjera es en minería y en energía, donde tienen proyectos en desarrollo en el país y han seguido invirtiendo. Y que son a largo plazo, dice usted. Son a largo plazo. Entonces, yo no creo que un empresario invierta por carga ideológica, un empresario invierte o no invierte, porque el dinero es bien cobarde y arranca cuando ve incertezas e inseguridades. Pero quiero que alma un poco también algunos hechos que marcaron, sobre todo la cuenta de ayer, y sin duda que estuvo el momento en que se anuncia una ley de aborto y de eutanasia y varios parlamentarios se retiran. Partamos por eso. ¿Qué le parece la decisión de los parlamentarios que se fueron? Más allá del análisis que vamos a entrar ahora del tema. ¿Es correcto? ¿Le parece adecuado? La democracia requiere altura de miras y respeto por el que piensa distinto. Yo creo que uno no arregla las cosas mandando a cambiar, mandándose a cambiar. No es la forma, no es lo que yo hago. Y creo que el presidente provocó finalmente lo que buscaba con su anuncio. Por un lado, una extrema derecha que se polariza y sale de la sala del Senado, del Congreso Pleno, perdón, y una izquierda que se para eufórica a aplaudir y un montón de parlamentarios que nos quedamos mirando este espectáculo que es un poco lo que se provoca en el país. Yo no sé si alcanzaste a ver la encuesta ACADEM, que salió hace poquitito, que da los datos de un 32% a favor, creo que era, un 52%. Voy a dar el dato exacto porque si no después se me van a retar, pero solo un 15%... Respecto del aborto legal. Solo del aborto, sí. Solo del aborto legal, el dato es, y aquí lo tengo, un 32% a favor del aborto libre, un 52% a favor del aborto que ya tenemos, la despenalización de la interrupción de la embarazo en tres causales, y un 15% en contra. Es decir, es una polarización, ¿no es cierto?, que no habla de la gran mayoría. Sí, pero también acá hay algo que me parece interesante, que es si es pertinente o no dar ciertos debates, porque lo que dijo el presidente en su cuenta pública, y lo volvió a enfatizar ayer también en la cadena, es por qué no debatir de estos temas, más allá de que incluso el gobierno sabe que no tiene los votos, tanto en el caso del aborto como en la eutanasia, en el legislativo, pero es por qué no se pudiese dar una discusión de esta índole, porque incluso estuvo también y es parte de su programa de gobierno. Entonces, ¿qué le parece el que se pueda plantear por parte de cualquier sector político que el Parlamento decida, más allá de la postura y lo que pueda generar un tema como este? A ver, yo creo que, por cierto, que en las democracias siempre es bueno que todos los temas se debatan. De hecho, si tú ves mis votaciones en estas materias, la verdad es que no hay oposición a, primero, la idea de abatir, cuando se votó el aborto en su minuto, no la despenalización en tres causales, sino que el aborto en el Senado, yo voté a favor de la idea de legislar. Y después, como ministra de Sexpress, me tocó redactar en el gobierno de la presidenta Bachelet la despenalización en tres causales. Y esa es la ley hoy día. El presidente Boric votó en contra, el 21, en noviembre del 2021, y después votó a favor, cosas que son medio raras. O sea, pasa la segunda vuelta, vota a favor. Primero le habla un electorado, después le habla otro. Pero yo estoy de acuerdo en que se tienen que abatir. No es el punto. El punto es que pone como prioridad del gobierno un tema, Viviana, que yo recorro harto. En el maulo hoy día todo el mundo está preocupado de lo que viene con este frente de mal tiempo y todo lo que ha pasado con las inundaciones del año pasado. Y muchos que hasta el día de hoy no reciben ayuda y no hubo una palabra para ellos en la cuenta. Entonces, el tema es, ¿esto es la prioridad? Yo que estoy permanentemente en terreno, no solo en mi región, sino que en otras regiones, es producto de mi rol como presidenta de Demócratas, no es un tema que me planteé. ¿Pero le pone como prioridad? Porque una cosa es que esboce, que es algo que el Ejecutivo quiere plantear. No esboza, dice que le va a mandar al Parlamento. Pero como prioridad, ese es el tema. Porque una cosa es que uno entiende que hay temas que todos coincidimos que sabemos que es urgente. Seguridad, pensiones, reactivación económica. Pero hay otros temas que también se pueden discutir legislativamente. Entonces, ¿por qué un gobierno o una administración no puede decir estos temas también creo yo que pudieran ser parte del debate? Insisto, insisto. Son plenamente debatibles. Creo que es la forma en que tienen que abordarse estos temas en el Parlamento, en el debate legislativo. Mi tema es que entre tantos temas, y tú puedes enumerar, ¿no es cierto? Hay seis ejes que planteó, ¿no es cierto? Está el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la sostenibilidad, el tema de la seguridad, el tema del emprendimiento. Este es el tema prioritario de un eje en particular. Cuando tenemos, por ejemplo, un gran desastre en salud, entre el 2022 y el 2023, murieron 77 mil personas en listas de espera del sistema público. ¿Es este el tema? Por ejemplo, el presidente dice ayer, vamos a formar una gran comisión de reparación por el tema del capítulo Sename. Y nada dice de mejor niñez que es en este gobierno donde se ha tenido constitución y donde hay 2 mil niños abusados sexualmente. Entonces, mi tema es, ¿esa es la prioridad para una cuenta pública? ¿O más bien tiene que ver con tapemos otras discusiones con un tema que sabemos que va a polarizar al país? Ahora, lo que también, sobre todo algunos sectores de republicano, y ya estuvo el foco puesto sobre todo en la posición que mostró la democracia cristiana, su presidente, es decir que esto condiciona otros debates. ¿Qué le parece a usted? Y hoy tuvo que responder la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, y lo hizo acá en nuestro canal, que ella sentía que en ningún caso eso podía condicionar, por ejemplo, la discusión de la reforma previsional. ¿Es pertinente que, por ejemplo, haya una molestia, algunos dicen que no vayan ni siquiera a los subsecretarios al momento de plantearse la posibilidad de debatir el aborto? Estuve leyendo las reacciones de varios y me sorprendió eso de que no van a dejar entrar a los subsecretarios. A ver, respecto a la democracia cristiana, este tema del aborto libre estaba en el programa de gobierno de la candidata presidencial en la elección pasada. Entonces, ahí tendría que preguntarle a ellos qué pasa con los cambios de posición. Pero el decir que esto sí condiciona, por ejemplo, y ahí también le pregunto a su mismo sector, ¿debate o posibilidades de avanzar en la reforma previsional en concreto? Nosotros, la reforma previsional, para avanzar o no, tenemos súper claro que tenemos que avanzar hacia una reforma que dé respuesta a lo que busca la reforma, que es mejorar las pensiones. El informe del gobierno, de la superintendencia de pensiones, señala que la propuesta de gobierno no va a entregar peores pensiones que las que hoy día se entregan. Mientras eso no se aclare, la verdad es que es medio absurdo legislar algo que va a entregar peores pensiones que las que hoy día tenemos. El tema tiene que estar concentrado en eso y no en si fue pertinente o no que se hablara de aborto, se planteara por parte del Ejecutivo el aborto legal a la eutanasia. Yo creo que el haber planteado el tema era un efecto distractor para polarizar. Respecto de si condiciona o no otros debates, creo que no corresponde. Porque eso se basa un poco en la posición, por ejemplo, en la ADC, pero eso se lo pregunta usted y en su sector. No, en mi sector los debates tienen que tener espacio en su mérito. Y el tema de pensiones nada tiene que ver con el tema del aborto libre y eso lo discutiremos, ¿no es cierto?, en esa sede y el tema de pensiones lo discutiremos respecto de que dé respuesta a las personas. Senador, y en este caso cuando ya entramos a analizar lo que ocurre con la reforma previsional, ¿podríamos decir que en el último tiempo la oposición y en particular Chile Vamos ha ido un poco más allá de lo que incluso había sido una propuesta que tuvo el presidente Sebastián Piñera en esta materia que era dividir estos seis puntos y ahora Evelyn Matei ha dicho no, 6% completo a las cuentas individuales. Y le pregunto por su sector que fue clave en aprobar la idea de legislar el tema. Entonces, ¿en qué posición están ustedes? ¿Hay posibilidad de llegar o no a un acuerdo? Porque todos estos voces van a ser clave sobre todo para la pretensión del Ejecutivo que es avanzar en algo en este tema. Bueno, ojalá podamos de verdad encauzar un buen debate en pensiones que demos respuesta a la ciudadanía cuando uno mira hoy día lo que ha sido el efecto de la reforma de la PGU. Me tocó a mí como presidente del Senado y presidenta de Hacienda sacarla adelante en el gobierno anterior. Hoy día uno ve que en el quinto quintil la tasa de reemplazo es de un 173% gracias a la PGU y por lo tanto ha habido un avance importante. Nosotros permitimos y creo que nuestros diputados fueron clave tú lo dices muy bien sus seis votos para que se aprobara la idea de legislar y pasara al segundo trámite que es en el Senado. Y hemos participado en todas las mesas que se nos han convocado en esta también con la ministra Jara y hemos señalado del 6% que tiene que aportar el empleador y lo hemos dicho porque tenemos los antecedentes técnicos para hacerlo un 4,2% tiene que ir a las cuentas individuales y un 1,8% tiene que ir a solidaridad a través de este seguro de longevidad. ¿Por qué? Porque hoy día a las personas más pobres les estamos calculando su expectativa de vida a una edad que no llegan y por lo tanto les pagamos pensiones mucho más bajas de las que debieran recibir y le ocupamos una expectativa de vida de gente con más poder adquisitivo. Si eso lo acortamos sus pensiones hoy día Viviana hoy día mejoran un 30% y eso es lo que hay que buscar con las reformas. Y ahí le pregunto porque en la creación de Demócrata y también de Amarillo después vamos a hablar un poquito si nos da el tiempo de los pactos electorales con Mirala Municipal se ha enfatizado mucho en que representan al centro que quieren obviamente ser un puente en dos posiciones que sabemos lamentablemente no han podido avanzar en muchos temas y claramente pensiones es un reflejo de aquello. Entonces ¿cómo ve la posición y quién efectivamente cree usted que está siendo más tozudo o ha dado menos posibilidades de llegar a puntos de acuerdo? Porque por un lado lo que dice el gobierno es nosotros hemos cedido y lo que estamos proponiendo ahora es distinto a lo que inicialmente entró como propuesta el Ejecutivo pero debemos a Chile que más bien dice no y no nos movemos de la posibilidad incluso de que ese 6% completo tenga que ir a cuentas individuales. ¿A quién cree que ha sido o ha tenido la responsabilidad que no se pueda llegar a este acuerdo? En materia de impuestos en materia de salud en materia de pensiones la iniciativa es exclusiva del gobierno y por lo tanto no se discute nada que el gobierno no esté dispuesto a poner la firma y por lo tanto el llamado a encontrar los acuerdos es quien gobierna. Dicho aquello esto no se trata y se lo hemos dicho la ministra Jara esto no se trata y ella fue mi subsecretaria siendo yo ministra no se trata de cuánto he cedido esto se trata de cuánto las posturas de cada uno permiten tener una ley que mejore las pensiones no se trata que yo te dé un punto yo te dé cinco no ¿Pero dónde se encuentran cuando está eso? En una buena propuesta Viviana y yo creo que eso lo tenemos que entender aquí muchos dicen no ustedes son defensores de las AFP y digo oye da lo mismo quien administre lo importante es que el modelo que aprobemos pague buenas pensiones y esto se lo hemos repetido hasta el cansancio del gobierno si ellos insisten con su propuesta que las propias super de pensiones ha dicho que va a pagar menos pensiones a los que vienen que a los que hoy día están recibiendo yo digo bueno tenemos que corregirla es de sentido común y parece que el sentido común a algunos le falta ¿Y eso quiere decir usted que hay mayor responsabilidad en el gobierno en este caso? Absolutamente ellos tienen la firma de esto sin su firma no podemos avanzar nada y si ellos están tozudos y dicen no yo ya he cedido así que te toca a ti ceder yo le digo oye está bien sentémonos a revisar los números tu técnico tu regulador tu experto dice enero de este año que la propuesta va a pagar peores pensiones ¿tú quieres que yo apruebe eso? ¿tú quieres que a los chilenos del 2070 les paguemos peores pensiones que las que hoy día consideramos son malas? creo que hay que ponerse un poco serio Senadora bueno nos falta tiempo pero entiendo que está en el proceso solamente la búsqueda de las firmas para constituirse en la metropolitana en la metropolitana está esa posibilidad ya porque sabemos que eso es clave para muchas de las candidaturas que ustedes tienen si estamos muy cerca y es simple entrando a www.democratas.cl con clave única aprovecho pasar el video senadora gracias por el tiempo y la conversación nosotros seguimos con más temas porque la cuenta pública del gobierno dejó varios temas algunos de ellos estuvieron presentes acá en la conversación que teníamos recién pero una discusión y también lo abordábamos es el aborto legal y la eutanasia y muchas de las reacciones también y los cuestionamientos de distintos sectores otros también defienden la posibilidad que esto se pueda debatir vamos a revisar el tema en el informe de María Luisa Carrión fueron 166 minutos el tercer discurso más extenso de la historia 61 propuestas presidenciales 6 ejes temáticos y dos anuncios aborto legal y eutanasia que remecieron el cuadro político y aunque en el primer caso la iniciativa recién sería ingresada en varios meses más hay esquinas que podrían caer en proyectos que se discuten ahora respecto del tema del aborto legal y de la eutanasia es algo que se va a radicar cierto en los espacios que correspondan pero no pueden hacer que todo el resto de la discusión política no avance pero teme que eso suceda la verdad en este caso no sabe por qué José porque en el caso de pensión el gobierno si hace algo la oposición pone pensiones por delante y dice se va a dificultar el diálogo si el gobierno no hace algo también se pone el tema de pensiones por delante entonces no sé qué más podría pasar que siguiera dificultando el diálogo por eso no le veo un impacto mayor que lo que ya ha sido difícil sacarlo adelante declaraciones de la titular del trabajo en CNN Chile donde señala que cree que hay ánimo a pesar de la molestia inicial que causó en ciertos sectores de la oposición los anuncios presidenciales yo creo que ya es hora que la ministra Jara deje de victimizarse y haga los cambios en el proyecto que se necesitan para poder avanzar no comparto que se plantee la responsabilidad de no avanzar en materia de pensiones en un sector opositor yo quiero recordar que el partido comunista al que ella pertenece y toda la concertación y el frente amplio votaron en contra la idea de legislar del proyecto de pensiones del presidente Piñera en concreto la reforma de pensiones se encuentra en el senado donde se trabaja en comisiones técnicas para sacarla adelante la esperanza del ejecutivo es que a fines de junio se pueda votar mismo espíritu que tienen en el oficialismo la verdad es que siempre ha existido voluntades al diálogo siempre ha existido disposición a poder llegar a grandes acuerdos por Chile pero lo que no hemos tenido de retribución o lo que no hemos tenido de vuelta con esa misma disposición es justamente desde la oposición entonces yo creo que las relaciones siguen tal cual como están me parecería un recurso muy rebuscado para eludir y seguir eludiendo un debate tan de fondo que también tiene otra dimensión que es no pueden seguir existiendo pensiones tan miserables como las que hay con tasas de reemplazo debajo del 30% sin embargo para la oposición los anuncios del gobierno en la cuenta pública si logran al menos entrampar las discusiones legislativas donde se requiere sí o sí llegar a acuerdos coloca estos temas que son más bien valóricos para dividir desde la democracia cristiana hasta la extrema derecha divide cierto y parece que tampoco usó la calculadora para contar cuántos votos tenía él en el parlamento para aprobar estos proyectos que él quiere lanzar el problema que hemos tenido es que frente a la evidencia de que la propuesta del gobierno perjudica las pensiones de los cotizantes actuales nosotros no lo podemos aprobar y no hemos podido tener una sesión donde comparemos las proyecciones es bastante contradictorio que un gobierno le pida a la oposición diálogo sacar adelante los temas que le importan a Chile todos queremos subir las pensiones todos queremos sacar adelante la agenda en materia de seguridad pero si es que se ponen temas que dividen es evidente que cuesta mucho más más radicales fueron desde el partido republicano donde insisten en romper relaciones con el gobierno nos parece una falta de tacto y prudencia tremenda por parte del presidente no entender que el foco las prioridades hoy día los chilenos están puestas en la crisis de inseguridad y en la crisis económica pretender poner el foco en la eutanasia y en el aborto nos demuestra que el gobierno no entiende donde están las prioridades y es por lo mismo que desde la bancada republicana hemos decidido cortar toda relación con el ejecutivo toda relación que no sea los debates legislativos dentro del congreso discusión que recién comienza ya dirá el tiempo si es que finalmente los anuncios en la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric dificultan aún más los diálogos en reformas claves para el ejecutivo bueno y en otros temas hoy la medianoche comienza oficialmente una nueva edición del cyber day donde se espera una gran cantidad de ofertas y descuentos pero hay que estar como siempre atentos a qué comprar a qué se necesita las principales recomendaciones las tenemos en la nota de Magdalena Fuenzalía estaba cotizando celulares todo eso hasta el momento hay buena oferta viaje puede ser pero más que nada ropa deportiva estaba un poco apretado pero algo debería aprovechar de este cyber llega un nuevo cyber un evento que se extenderá desde el 3 al 5 de junio y que tiene a varias personas expectantes pero también muchos de ellos con cierta desconfianza respecto a si las ofertas realmente son convenientes generalmente los viajes no están tan baratos en el cyber según yo como que inflan un poco los precios hay veces que la rebaja no existe tiempo antes lo suben después lo bajan y después suben y vuelven a bajar y llega el mismo valor que está en el cyber a veces conviene comprar después del cyber porque los precios bajan más así que ahí conviene más comprar a veces hay que cotizar descuentos que varias marcas aseguran que podrían llegar hasta un 70% en rubros como vestuario tecnología calzado viajes automóviles e incluso inmobiliario es en este contexto que expertos entregan recomendaciones cuánto bajó el producto efectivamente es una buena oferta efectivamente yo entiendo cuál era el precio del producto antes de la oferta yo entiendo cuál es la oferta del producto para ver si me vale la pena comprarlo ahora o efectivamente mejor esperar después ver los costos de despacho cuánto tiempo se demora el despacho hay veces que se están vendiendo productos que no tienen stock entonces se demoran varios meses en llegar los productos a la casa entonces revisar y decir ahí esto cuánto se despacha cuando se despacha en una semana en dos semanas en tres semanas un consumidor promedio puede recordar los precios de entre 7 y 10 productos incluso estudios más recientes sugieren que este número podría ser aún menor por otro lado normalmente no compraremos durante un cyber date productos que adquirimos con relativa frecuencia por lo tanto generalmente no recordaremos su precio por ello una buena práctica durante estos eventos podrían ser que los consumidores compren productos que sean realmente relevantes para ellos ya que por lo general conocerán la evolución de sus precios y sabrán reconocer por lo tanto si están o no frente a una promoción y qué tan atractiva es porque un 50, 60 o 70% de descuento suena sumamente atractivo pero cómo saber si la oferta es real hay sitios que lo hacen por ti en canata.cl pueden encontrar un gráfico en donde pueden identificar cuando un producto tiene un descuento real pueden también identificar cuando hay un precio inflado y por lo tanto no realizar la compra dentro de las categorías más importantes y que tienen mayor descuento en estos eventos siempre es tecnología electrodomésticos y modo el llamado es a investigar antes de apretar el botón comprar eso sí no sólo hay que estar atento a la oferta sino también al origen del producto según expertos en estas fechas existe un mayor riesgo de estafas las personas van a comenzar a recibir ciertos correos electrónicos que son producto incluso de generación de inteligencia artificial van a tener mejoras los correos que normalmente las personas reciben del tipo phishing no sigan estos correos electrónicos si vienen de dudosa procedencia porque los van a llevar a sitios fraudulentos el llamado es que las personas ingresen directamente a la página del CERNAC donde están dispuestos los sitios que participan de este evento tener mucha precaución al usar las tarjetas de débito de crédito no rellenar cualquier formulario verificar bien a la entidad si esta es real y finalmente tener mucho cuidado en estas compras en el caso de que las compras se realicen por internet los consumidores tienen los mismos derechos que en cualquier compra presencial esto es que se informe el precio final las características relevantes del producto que lo que se promete en la publicidad se cumpla y se respete las promociones y ofertas hay muchos derechos que se han reforzado entre ellos por ejemplo el derecho a retracto la posibilidad de que el consumidor se arrepienta de la compra una vez recibido el producto dentro de los 10 días siguientes a esa recepción sin invocar expresión de causa el año pasado llegamos a un récord de 0 0 10% de reclamos por transacción pero eso tiene que ser todavía menor porque la verdad es que queremos que este evento sea una muy buena noticia este año debutan 70 nuevos sitios elevando el número total a 777 participantes oficiales hasta la fecha las ofertas de todas las tiendas y marcas oficiales estarán disponibles para los consumidores a través del sitio oficial www.cyber.cl el principal llamado es a cotizar y comprar en los sitios establecidos para que su compra no se transforme en una mala experiencia y en otras informaciones les contamos que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue habló este domingo sobre la formalización que pesa en su contra el jefe comunal señaló que la petición del ministerio público para que se decrete la prisión preventiva responde en sus palabras abro comillas un show de la fiscalía en el contexto de su participación en el evento furia del libro Jadue aseguró además estar tranquilo ante la resolución que será dada a conocer este lunes agregando que no existen pruebas que lo vinculen a delitos de fraude fiscal dijo tenemos una fiscalía llena de íntimas convicciones llena de prejuicios pero carente de pruebas pero todos comprendemos que en un estado de derecho cuando uno quiere pedir la cautelar más intensa que es la de la prisión preventiva tiene que por lo menos aportar una prueba y no solo íntimas convicciones ni ficciones por lo tanto yo estoy tranquilo y es más si se da el escenario de la prisión preventiva compañeros creanme tengo toda la fuerza para poder soportar ese y muchos sacrificios más para que sigamos construyendo un proyecto popular no tengo ningún problema ¿no? lo que tengo la convicción es de que nunca van a tener una prueba para llegar a una condena y esto es sencillamente un show porque quieren tener un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo bueno y desde el oficialismo en tanto esperan con sigilo la resolución de la justicia en este caso yo tengo la sana expectativa ustedes entenderán que las cautelares que obligadamente van a pronunciar las juezas sean las menores las que no afecten la movilidad y el que pueda seguir cumpliendo las labores que tiene por ahora institucionalmente Daniel Hago y después digamos que eso se dé o no se dé vamos a opinar en mérito de cuál es la situación especular no va a favor mío por tanto no tiene ningún sentido que yo me ponga a ver los escenarios que pueden darse pero me están preguntando a mí y yo tengo la expectativa que sea la misma es de esperar que la justicia siga operando como lo ha hecho es decir la justicia involucra que quien está siendo acusado pueda ejercer su defensa pero también es de esperar que de buena forma como se presentaron algunos incidentes la justicia pueda definir nosotros hemos sido muy respetuosos de las decisiones de la justicia así que en ese sentido estaremos atentos a cómo evoluciona mañana bueno estamos listos junto a Laura Soto para empezar la revisión de temas internacionales Laura como sabemos con toda la atención puesta al proceso eleccionario que se vive en México así es que tal Vivi buenas noches ya cerraron las urnas ya a las 6 de la tarde hora local es decir son dos horas menos que en Chile en México así que ya comenzó el proceso de escrutinio pero todavía no hay resultados preliminares eso sí tenemos desde Ciudad de México un despacho de un corresponsal de CNN que ustedes ven ahí en pantalla Gustavo Valdés que nos va a contar cómo va el conteo de votos a esta hora en México qué tal Gustavo hola Gustavo qué tal buenas noches oficialmente no se puede decir nada porque aunque se cerraron las urnas a las 6 de la tarde tiempo local las autoridades decidieron dejarlas abiertas hasta que vote la última persona en fila porque hubo bastantes retrasos y bastante interés de los mexicanos esto no evitó que ambas candidatas Claudia Sheinbaum o el representante del partido Morena declarara victoria más temprano y hace unos minutos Xochitl Galvez la candidata opositora también dio una contestada dando un discurso y en el que dice ya ganamos los resultados oficiales comenzarán se supone en cuestión de horas en lo que es el llamado un conteo rápido en donde se hace una muestra a nivel nacional de los resultados y se dan los números preliminares a eso a eso de las 10 de la noche tiempo local a media noche de ustedes tendrían unos resultados más concretos y oficiales una jornada como lo decíamos con bastante entusiasmo vimos filas largas en varios puntos del país aquí en Ciudad de México nos tocó ver un par de lugares en donde la gente estuvo por horas antes de que se abrían las casillas pero también con el problema de que no había suficientes boletas en algunas casillas especiales estos son los lugares donde las personas que están de vacaciones fuera de su distrito que estén visitando de otros estados pueden ir a votar y ahí generalmente hay un número limitado de boletas y ese número se excedió en la mayoría de ellos esto fue también lo que vimos alrededor del mundo donde los mexicanos en el extranjero podían votar en España en Francia hubo largas filas y frustración en Estados Unidos estaba viendo por ejemplo en Atlanta que es en donde yo resido y donde hay una gran cantidad de mexicanos también la gente tuvo que esperar 11 horas para votar y muchos de ellos no pudieron hacerlo porque no había boletas suficientes como lo decíamos también esto es una elección en el que la violencia fue protagonista asesinaron al menos 30 candidatos en total unas 200 personas involucradas con las campañas políticas fueron asesinadas al punto de que el Instituto Nacional Electoral dedicó un minuto de silencio al inicio de las labores cívicas incluso este día en uno de los estados se registró un asesinato en un proceso electoral así es que la violencia es un tema muy importante para los mexicanos y un tema que va a ser de gran importancia para el próximo presidente o presidenta perfecto perfecto gustavo muchísimas gracias por este reporte y además también una última actualización gustavo bueno tú decías que hasta ahora si bien se está a la espera de pronto conocer algunos resultados o algunas tendencias al igual que en nuestro país si las personas están en la fila tienen la posibilidad de votar pero tú decías y pensando en esa gran cantidad de observadores internacionales porque la antesana fue muy compleja fue muy violenta que el desarrollo del proceso y sobre todo la transparencia de los resultados hasta ahora auguran que puede ser con la tranquilidad suficiente para confiar también en lo que va a ser ya cuando comencemos a tener claridad de ciertos resultados hasta ahora no ha habido ningún cuestionamiento del proceso el instituto nacional electoral reconoció las fallas que tuvieron más temprano reconocieron los incidentes de violencia pero dicen que en la gran mayoría del país se llevaron a cabo de manera pacífica lo que queda en duda es la gente que no pudo votar esta gran cantidad de personas que creyeron que tenían todos los papeleos inscribieron lo que tenían que hacer y no lo pudieron hacer que también indica una gran participación ciudadana en México generalmente participa el 60% de la ciudadanía históricamente creen que en esta ocasión se pueda exceder y quizá este número que se dé oficialmente no sea realmente el número de personas que fueron a votar por lo mismo que te digo de que fueron personas a votar y no lo pudieron hacer y también llama la atención el gran interés a nivel internacional según cifras oficiales habría un millón cuatrocientos mil mexicanos más o menos registrados en el exterior unos doscientos mil de ellos solamente en Estados Unidos así es de que esto también indica que la gente que vive fuera del país tenía gran interés en lo que sucede en este en su país natal Gustavo una consulta tú mismo decías de que todavía el INE no ha indicado los resultados preliminares de estas elecciones pero ya vemos por ejemplo que por el lado del oficialismo se está hablando de que hubo un triunfo en todas las gubernaturas que estaban en disputa que son nueve estados mientras que de la coalición opositora están diciendo de que ganaron seis de estos nueve estados entonces ¿qué está pasando ahí con esta discrepancia al menos en lo que están haciendo las formaciones políticas? esto yo creo es un poco de táctica política si yo digo que gano entonces el contrincante tiene que comprobar que no es así que ellos tienen algo que tienen que demostrar la victoria para dar un ejemplo histórico lo que pasó en Estados Unidos en el año 2000 entre George Bush y Al Gore cuando se declaró ganador a uno luego al otro eventualmente a quien dijeron que era ganador era George Bush y después entonces la percepción aunque después todas las cadenas todos los expertos retractaron y dijeron bueno no sabemos quién ganó el último que quedó fue George Bush entonces de facto fue el que el que ya estaba el que tenían que derrumbar por decirlo de alguna manera así es de que esto también es una estrategia política por parte del líder de los partidos políticos pero hay que esperar a que sean los resultados oficiales obviamente de que si gana Morena el partido oficial Claudia Sheinbaum de ganar la presidencia llegaría con un apoyo abrumador en los estados del país además de que hay que ver qué es lo que sucede en el congreso del país que también está en juego claro porque son muchos los cargos que se eligen hoy además también muchos los mexicanos no solo su país sino que fuera como tú decías que están participando en el proceso más de 98 millones entonces para elegir probablemente una nueva presidenta haciendo también historia por las dos candidatas que tienen mayores posibilidades de triunfar muchísimas gracias Gustavo por esta comunicación chao Gustavo buenas noches buenas noches Gustavo bueno proceso con calma más allá de algunas personas que no pudieron votar eran un poco los que nos comentaba y en la estrategia obviamente siempre las candidaturas decir tempranamente que son los probables triunfantes pero con una tendencia Laura que siempre ha dado mayores posibilidades incluso más de 20 puntos de ventaja a la candidata oficialista así es a Claudia Claudia Sheinbaum como bien lo mencionábamos también más temprano mientras que está ahí también Xochitl Galvez que es la candidata de la oposición la que le sigue entonces en estos sondeos que se presentaron antes de estas elecciones de hecho ambas fueron a votar bien temprano en la mañana en esta jornada electoral y justamente ahí también mostraban optimismo con respecto a los resultados que podían haber ellas hablaron con la prensa por ejemplo justamente durante estos comicios también votó el presidente Andrés Manuel López Obrador que podrían ser entonces ahí que le dé el poder no es cierto a quien sería su sucesora Claudia Sheinbaum si es que finalmente se confirma su triunfo en estas elecciones que son descritas como también las más grandes en la historia de México pasemos a escuchar lo que dijo entonces Claudia Sheinbaum cuando iba justamente camino a votar y también lo que dijo Xochitl Galvez luego de haber registrado su voto pasemos a escuchar estoy muy contenta muy entusiasmada y firme y ya se ve hay que votar hay que salir a votar todas y todas ¿cómo pasó la noche? bien muy bien tranquila muy contenta muy contenta día histórico me siento muy contenta ¿vas a ganar Claudia? bien esa era parte de las declaraciones de Claudia Sheinbaum como yo te mencionaba Xochitl Galvez también habló justamente ante la prensa con respecto al tema de la inseguridad se refirió por ejemplo este tema de que en algunas zonas no se pudo votar debido a que no se pudieron establecer las casillas debido a problemas de inseguridad algunos incidentes aunque no estaban las papeletas como nos comentaba Gustavo pero si es bien relevante lo que decir que probablemente además tengo una mayoría parlamentaria la candidata oficialista Claudia Sheinbaum si eso sería por supuesto muy positivo si es que finalmente ella sale electa justamente para ser presidenta tenemos la cuña entonces de la candidata opositora pasemos a escucharla yo les diría salgan salgan sin miedo las cosas ya sabemos que en algunas partes de Chiapas no se van a instalar casillas lo lamento muchísimo si ha sido la elección más violenta en la historia de nuestro país pero también hay la enorme oportunidad de que la democracia se mantenga viva y creo que hay una gran participación va a ser un gran día de fiesta yo de entrada celebro esta participación democrática eso es lo que yo más quiero bien se puede conocer parte de los resultados preliminares por parte del instituto nacional electoral a eso de las 8 de la noche hora de México las 10 de la noche de Chile pero hay que ver si es que finalmente se logra este conteo de votos con tal rapidez este resultado preliminar es al menos lo que anunciaba de que se iba ahí entonces a informar a las 8 de la noche pero vamos a ver si eso ocurre si no estamos a la espera también de que sean dados los primeros resultados en estas elecciones tan históricas que ha enfrentado México serían algunos minutos más allá de que las distintas candidaturas y comandos están hablando de algunos triunfos claves pero ya nos comentaban que probablemente el oficialismo gane la elección haciendo historia con la primera presidenta mujer con tremendos desafíos dentro de eso también la violencia de género hemos hablado bastante de que ello y unas elecciones muy complejas no el proceso hoy en particular sino sobre todo los de campaña con más de 30 y tantos candidatos que fallecieron que fueron asesinados incluso uno pocas horas antes de que abrieran las urnas así que bastante impactante este proceso electoral por cierto ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque vamos hasta Estados Unidos para hablar de justamente Donald Trump que ha estado ya en boca de todos esta semana con este veredicto del jurado que finalmente lo declara culpable por falsificación de registros comerciales en este primer juicio penal que él enfrenta en su contra y fíjense que anoche él abrió una cuenta de TikTok que de hecho ha pasado menos de 24 horas desde que publicó su primer post en esta cuenta de TikTok y ya tiene 3 millones de seguidores en esta red social y fíjate que Biden también se había creado una cuenta de TikTok pero en febrero pasado y tiene hasta la fecha más de 320 mil seguidores es decir Trump fue una cosa muy rápida la cantidad de seguidores que suma y que también da cuenta del apoyo que tiene muy grande de su caudal de seguidores que también usa muchas redes sociales si las redes sociales que sabemos que son clave y una forma que ha cambiado un poco la lógica de las campañas el caso Javier Milley también donde logró vincularse o tener una adhesión de sobre todo un público más joven de lectores que utilizan habitualmente estas redes sociales pero me llama la atención porque TikTok ha estado fuertemente cuestionado por su origen chino incluso con toda una disputa legal entonces más allá de cuán rápido o no fue la cantidad de seguidores que logra Donald Trump estoy pensando en esas implicancias también si de hecho porque otro punto que te iba a mencionar es que cuando él era presidente él también intentó prohibir TikTok entonces también ahora pasa que se están dando un poquito todos vueltas a la chaqueta y se están uniendo a TikTok porque es muy popular además exactamente y recordemos de que también la aplicación la compañía china quiero decir ByteDance que es la propietaria de TikTok tiene un plazo determinado también para cambiar justamente la propiedad de esta aplicación en Estados Unidos si no lo que se va a hacer si es que no lo logra hacer es que van a eliminar TikTok de Estados Unidos todavía eso no pasa hay un tiempo en el cual tiene esta empresa para dar la propiedad en Estados Unidos de TikTok o si no puede terminar esta aplicación justamente en el país norteamericano todavía no pasa pero sin duda que genera polémica esta decisión de Trump de unirse a esta red social de hecho fue en un evento de la UFC que estuvo anoche justamente ahí y ese es el video de hecho el cual estrena esta nueva red social justamente ahí echando ahí toda la popularidad del evento y además también de la red maya que en algún momento se opuso y hay todo un proceso bueno como siempre lo invitamos a seguir nuestra sintonía ya viene tolerancia cero la conversación con el ministro de justicia Luis Cordero en instantes acá en CNN Chile domingo 2 de junio así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile muy buenas noches chau